Esa bola va a rolar, un, dos, el tropete verde, cuando la bola llega, la corazón fica en la red, en la red, en la red. Son originales, llamativos y muy coloridos. Y es que a propósito de la fiesta futbolera que el mundo está celebrando, hay quienes se dedican a diseñar hasta el mínimo detalle para estar acorde con la ocasión. Este es el caso de los peinados y decoraciones mundialistas. Yurley lleva varios años creando curiosos peinados para niños y niñas, y ahora está lista para ayudarlos a que disfruten el mundial con todas las de ley. Empecé peinando a mis hijas en la casa, sin paciencia, trabajando con niños se mueven, a veces hay niños que lloran, es primera vez, entonces aquí les damos los jugueticos, le prestamos el chupete, le damos que vaya de una vuelta, vaya a juegue, regrese, nos tratamos de hacer amiguitos de ellos para que ellos se sientan como en casa. Es muy paciente con los más pequeños de la casa y hábil al momento de arreglarles el cabello. No hay que demorarnos mucho, tenemos que tratar de hacer lo más rápido posible para que el niño no se canse. El que quiera venirse a hacer el peinado lo atendemos con mucho gusto, con los colores que quieran, el color que desee, con ese color le podemos ayudar. Hacemos torzados, hacemos trenzas, cortes, ponemos cintas, fomis, dillos. Y es que desde muy pequeños y pequeñas también quieren disfrutar de este Mundial Brasil 2014 y por qué no hacerlo con divertidos peinados. No había peluquerías para las niñas ni para los niños, y más que todos estos peinados elaborados. En Quito vive muchísimo extranjero, entonces estamos haciendo de Colombia, del Ecuador, del Brasil, de Argentina, de Chile, donde nos pidan. Tenemos todos los adornos cintas para estar preparados para, también estamos preparados para el Mundial. Los hacen con todo lo que a usted se le ocurra para adornar su cabello. Pero si usted prefiere un sitio un poco más para adultos, puede visitar a Vicky. Me parecen peinados súper originales y para estar en onda, ¿no? Con lo de la tri, con el, con el, en el Mundial. Salen de fuera de lo común, es un día de fiesta que estamos viviendo a nivel mundial, entonces tenemos que hacer algo, algo que dame la atención, para demostrar que estamos alegres, que estamos entre amigos. Las uñas también pueden estar decoradas con diseños mundialistas, como estas con la bandera de Brasil, el país anfitrión. Es una cabala, una forma de apoyar a la tri en el corazón, y a todos los equipos de Latinoamérica, a Argentina, a mis uñas Brasil, y estar en onda con todo lo que es el Mundial. Así que, ¿por qué no se anima a probar uno de estos peinados que de seguro le encantarán? Así como a mí, que quede lista para apoyar a la tri en este Mundial. ¡Para los peinados!